Música Bueno, estamos en la sede del Instituto de Tecnología de Materiales, el Intema, un orgullo para nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata y se está presentando hoy el nodo regional de vigilancia estratégica en nanociencia y nanotecnología. Desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica se ha creado un programa de vigilancia e inteligencia estratégica. Nosotros concebimos que estas herramientas son fundamentales para lo que es la decisión, el planeamiento estratégico de nuestra ciudad y nuestra región. Bueno, desde el Estado Nacional ya este nodo tiene un trabajo previo, digamos, se han definido distintos nodos con distintas temáticas para poder trabajar en esto. Por eso nosotros tenemos acá la suerte de participar en lo que es el nodo en nanotecnología y nanociencia. Bueno, para Mar del Plata es sumamente importante, es una actividad más, una iniciativa más desde el sector de investigación de la ciudad, muy vinculado a todo lo que estamos haciendo en conjunto con todas las instituciones que conforman el ecosistema de economía y conocimiento de la ciudad. Toda esta parte de este nodo, de nanociencia y nanotecnología, con investigaciones de base importantes que de luego puedan transformarse en innovaciones. Así que, como te decía, muy importante desde este plan estratégico que venimos llevando adelante con todas las instituciones educativas, Instituto de Ciencia y Tecnología y el sector privado para desarrollar la economía y el conocimiento en la ciudad. El nodo de vigilancia en nanociencia y nanotecnología es un espacio de monitoreo y validación de información estratégica para favorecer la toma de decisiones y por el dictado de políticas públicas. Es particular en este que tengan que ver y vinculación con la nanotecnología y la nanociencia. Es un espacio que se genera desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero en el que confluyen distintos actores como el municipio, la Fundación Argentina en Nanotecnología, dos empresas del Parque Industrial Mar del Plata, Gion, Farestaye. La idea es que es un espacio en el que confluyen distintos actores, es decir, tanto del sistema científico como productivo y como de gobierno, para fijar en esta idea de monitorear y poner al alcance de la gente información estratégica que tenga que ver con nanotecnología y nanociencia aplicada al sector productivo y al sector científico. Por ejemplo, este primer informe que vamos a presentar tiene que ver con la aplicación de la nanotecnología en herbicidas y cómo esto impacta tanto en el mercado como impacta en la producción científica. Y ahora vamos a aplicar un segundo informe hacia otro sector de interés a nivel nacional y a nivel local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!